Un nuevo portal Versa Higimon es este genial radar. La industria de Huyegos, resumen del proyecto, da depresa porque la oportunidad es 1 en 1 millones. Buenas noches amigos, somos de Ucrania. Estoy feliz de darles la bienvenida a todos a mi canal. Con usted como siempre su irremediable ser Atlas. En este video veremos un nuevo proyecto de Huyegos que cambiara al 100% la industria del Huyegos y el proyecto portal Versa. Y si es mas especifico lo confusuramos y este es el mas minimo detalle. Por lo tanto, no cambia la informacion y es demasiado útil y estamos empezando. Permiten comenzar diciendo que el proyecto portal Versa ha apresado resentimiento todo y este siendo desarrollado gradualmente por el equipo tanto y el sitio web como todo lo tenemos. Por lo que estemos comenzando a apoyar este proyecto con todas nuestras manos. Que es la red Porter Versa. Y en uso protocolo descentralizado para la transmisión de Huyegos y continuado interactivo que utiliza. La innovación de blockchain y eso. Creando el futuro de la transmisión de Huyegos y entrar para eso. Resolviendo problemas ya que existen con los Huyegos. Y a su vez avanzar en el desarrollar de la mejor experiencia que Metaverse tiene para ofrecer. Y en palabras mas aquecebles y entonces. Con la ayuda de los nodos, los usuarios pueden compartir su poder de computador y distribuir a aquellos usuarios cuyos dispositivos son mas débiles y que los tocan. Puerta el verso volver como deberían ser los Huyegos y en la nueva y en el metaverso. Suave rendimiento de Huyegos casi nativo. Bajo demanda sin tiempo, tiempo de espera o esperando que las máquinas estén listas. Fomentar la propiedad de los jugadores puede ser dueños de su experiencia y pertenece par en línea. Y estimulación social solución y estándar para proporcionar potencia de computador. Y en el modelo Web2 de Huyegos y en la nube, los usuarios nos establecen inveter en un buen hardware de alta potencia para poder jugar los Huyegos mas recientes y eso no incluye el costo de un Huyego en particular. Lo entiendes. Que caro es todo valvido la pena. Por lo tonto. Por tal vez se considera que este es un gran malcentralizado por eso creen que Web3 podrá cambiar el rumbo del Huyego gracias a la descentralización y la presencia de tokens. ¿Cómo? ¿Cómo? Para aquellos usuarios que cuentan con equipos potentes al 50% no pueden utilizar tanto la potencia y en base a esto el equipo de portalers les ofrece proporcionar poder de computador a través de la configuración de nodos de mal de tal manera que construyen una red y obtener ingresos al proporcionar su poder a otros usuarios. Y en mi opinión la idea mal domicilada porque es un equilibrio y además todos se benefician. Aquellas personas que participan en la construcción de la red proporcionado poder de computador a los usuarios serán complementos en la economía de tokens de portalers y hasta el 40% de los tokens POV se reservan como un bono de bloque como ingresos potenciales para los voladeros y proveedores de energía informática. Industria del Huyeo descentralización. Y el conflicto entra en los desarrolladores y las plataformas de distribución sobre los precios. Ha efecto a la mayoría de los jugadores y desarrolladores. Y es por eso. Portal Verso no tiene monopolio ni restricciones en una plataforma centralizada. Y es decir tanto los desarrolladores como los jugadores puedes obtener al máximo un beneficio de la ecología del Huyeo. Portal Verso planea ofrecer un gran candidato de Huyeos de la Hiera Web2. En el futuro los Huyeos Web2 no tienen que implementar gradualmente para que sea más fácil para los usuarios ingresar al mundo Web2 y en un estado de confusión y finalmente permitir que los jugadores Web2 y el mundo de los Huyeos Web2 se integran gradualmente. Infraestructura de activos digitales de Metaflexus. Creo que no es ningún secreto que en la industria del Huyeo tradicional los jugadores no tienen derecho sobre sus versiones digitales de los Huyeos las cuentas de los jugadores no están protegidas de nadie ni de nadie. ¿Y cómo enseñar el equipo al otro gran problema? Los activos digitales en los Huyeos no son compatibles entre las plataformas y Huyeos. No podemos usar un activo y transformarlo a otro Huyeo, así es el punto. Y esto genera considerables y convenientes para los usuarios. Por lo tanto, el equipo de Portaverse encuentra una solución a este problema. Resolución de problemas. Digamos que tiene cierto nivel de recursos en un Huyeo y la antivaga asusta cuando ingresas a un Huyeo Huyeo. Comienza todo desde cero. Por eso, gracias a la cadena de bloques se puede cambiar y los recursos de un Huyeo se pueden usar para otros. Y esto le permite mover libremente sus activos en el Huyeo sin ningún problema mientras mantiene la desintelación. MetaUnverse ayuda a los usuarios a transferir sus propios datos entre productos y Huyeo sin problemas ni demás. Portal de inversiones. Muchos de los inversores han abrazado la idea única de la red. Portalverse, por lo que las perspectivas de este proyecto son claramente tangibles. Después de todo, las conversiones ascienden a 45 millones y entre los inversores y empresas, y todos los con grandes bienvenidos a saber. Big Brain Capital y Cogitin Venturen Octopus Network. True Moon Capital. Es por eso que no debes ignorar este proyecto porque si estas personas y empresas invitaron sus propios fondos y en Portaverse debes pensarlo. Y comenzar a monitorear activamente y ayudar al proyecto. Creo que Portalverse tiene una idea nueva y revolucionaria que cambiará el mundo de la industria del Huyeo. Y es por eso que monitorea activamente el proyecto y lo apoya. Ir hasta el último con todos mis Huyeros. Amigos, gracias a todos por su atención. Y en la Alameda de Estaba y el Serie Atlante. Nos vemos de Nuevo.